Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hay mucho tiempo sin grabar ningún vídeo y este vídeo va a ser muy corto. He encontrado una herramienta que a mí me está facilitando mucho la vida que es, si usas Gmail, os va a venir muy bien Gmail o Google Apps, cualquier forma de correo de Google. Bueno, muchas veces queremos contestar un correo electrónico pero queremos dejarlo programado, no queremos enviarlo en el mismo momento. Puede ser que estés contestando a un cliente a las 5 de la mañana y no te apetezca que sepa que estás mandando un correo a esas horas o a la hora de comer o simplemente por el tema que quieras lo quieres posponer. Vale, hay herramientas de pago para hacerlo pero he visto un script en Google que te permite hacerlo de una manera muy sencilla y además es gratis. ¿Cómo se hace o cómo se llama este script? Bueno, el script se llama GmailDelaySame y lo que hace precisamente es eso, enviar un correo más tarde del momento actual en el que estás. ¿Cómo se instala? Bueno, en la caja de más abajo os pondré el enlace al script pero simplemente hacéis clic en el enlace y hay que darle a instalar. ¿Cómo se instala? Bueno, aquí viene toda la información en inglés y para instalarnos aquí pone cómo instalar. Hay que hacer clic en este botón en GIF, o sea que le damos ahí y llegamos a esta pantalla que nos pone cómo instalar. Tenemos que visitar esta página y aceptar la autenticación y una vez autenticado simplemente hacemos clic en ON. Vamos, vamos a hacerlo. Visito la página que me está diciendo la herramienta. Aquí me dice que si estoy dispuesto a que autentificar con mi cuenta, le digo que sí. Yo ya estoy logueado con una de las cuentas que uso del correo de Google. Si no, os tocaría loguearos. Vale, yo ya estoy logueado. Le doy a aceptar. Esperamos a que esté todo bien. Parece que ya va. Vale, está aquí haciendo lo que tenga que hacer. Ya me ha llegado el correo de que realmente todo ha tenido éxito y fijaros qué sencillo. Aquí hay varias opciones. La más importante, evidentemente, es activar la herramienta. Le damos en ON, en Eable, lo dejamos en ON. Nos pregunta, claro, queremos posponerlo y decirle una hora de envío del correo. Por lo que nos dice qué hora debe de coger. Aquí, por defecto, está cogiendo la hora del calendario del Google que estemos usando. Entonces, lo dejo ahí porque mi calendario, como me pongo en fechas, sé que está bien. Lo dejo así. Y todo lo dejo tal cual. Aquí hay un par de cosas que son interesantes. Una es si se requiere poner una etiqueta concreta al mail para que él sepa que ese es el que quieres posponer y luego vas a poner a qué hora lo quieres enviar, cuál es el delimitador. Por defecto viene arroba, me parece que está perfecto, y de momento lo voy a dejar con que requiere, para no meter la pata, que requiere una etiqueta. Y con esto, simplemente, le doy a salvar preferencias. Una vez que esto esté hecho, está aquí haciendo lo que tenga que hacer. Lo abrimos a ver si termina. Y ahora ya, simplemente nos tocaría, ya está, las nuevas preferencias han sido guardadas. Perfecto. Aquí tengo yo en mi cuenta de correo electrónico, lo único que te... Bueno, aquí os daréis cuenta de una cosa. Y es que os va a aparecer aquí, todavía no está, voy a actualizar mi correo, porque os va a aparecer las nuevas etiquetas que vamos a usar para hacer el envío. Aquí ya me llega el correo de las instrucciones si quisiera desinstalarlo, que no es el caso. Y aquí ya lo vemos. Vemos que las etiquetas que tengo ha aparecido una que pone Gmail de Lysen, y si la despliego me pone los posibles errores y los correos que han sido enviados de esta forma. Vale, esto significa que ya lo tenemos instalado, solo nos faltaría programar un correo. ¿Cómo se haría? Bueno, si yo me voy al correo que viene, cuando te das de alta, aquí tenemos un tutorial de cómo funciona. Vale, perdón, que este no es el que tenía que haber dado. A ver, ¿dónde está aquí el...? ¿Dónde está...? Bueno, si lo tengo aquí abierto, voy a ir para atrás. Voy para atrás. Esta es la página que viene por defecto cuando lo hemos instalado. Y a ver si encuentro aquí, más cuestiones. Le damos a la página de FAQ y aquí nos viene toda la documentación. Vale, aquí viene cómo funciona. Pero os lo voy a enseñar yo de una manera muy sencilla. No obstante, que sepáis que por defecto viene... O sea, por defecto, que tiene su propia ayuda, sus propios tutoriales, y de una manera muy rápida podéis echar un ojo. Pero os digo cómo yo lo uso. Le voy a redactar, me lo voy a mandar a mí mismo. Le voy a dar bow arroba montantia, que es el correo que estoy usando en este momento. Pongo esto es una prueba. Y aquí lo primero que tenemos que hacer antes de escribir el texto que queremos poner en el correo es poner arroba y cuándo lo queremos enviar. Son las 16 y 28. Si quiero que lo envíe a las 5, simplemente pondría 17.00. Y de esta forma ya le estaría diciendo a la herramienta qué hora quiero. También podéis poner, si queréis que sea mañana, le ponéis tomorrow y así va el día. O, por ejemplo, para hacer la prueba, yo voy a poner ahora aquí now. Y entonces, esto, el script funciona cada... Tú le puedes decir el tiempo. Por defecto viene en 5 minutos y así lo he dejado yo. Pero aquí le puedes decir que lo envía ahora y lo envía de aquí a 5 minutos. O sea, no es ahora ahora porque tiene que pasar el script cada X tiempo. En las propias opciones te dice cada cuánto tiempo. Yo con los 5 minutos que viene lo veo perfecto. Y aquí esto es un email de prueba. Vale, y estaría casi listo. Aquí te voy a dar a enviar, que es lo que nos sale a todos, porque si no lo enviarías ahora, lo que hay que hacer es simplemente añadir la etiqueta para que se envíe, que es GmailDeleysen to send. ¿Dónde pone aquí? To send. Hago clic aquí. Y ya ha cogido la etiqueta. Me aseguro que esté cogida bien. A ver dónde está. Tiki, tiki, tiki. Aquí. Creo que sí estaba, pero lo voy a volver a hacer. Aplicar. Vale. Y ya ha cogido la etiqueta. Y de esta forma tan fácil, yo ya lo cierro. Y ahora mismito, en uno o dos, hasta cinco minutos, depende de cuándo es la unidad que haya pasado la herramienta, se va a enviar. Entonces, nada, me toca esperar cinco minutillos como mucho y vuelvo a estar con vosotros en cuanto esté correo. Ahora ha quedado un borrador, ¿vale? Pero ahora, en unos minutillos de nada, esto ya estará. Cuando esté, vuelvo a estar aquí con vosotros. Hasta ahora. Ahora, ya estoy aquí otra vez. Bueno, como veis, no ha tardado nada y ya tengo aquí el correo. Me han llegado dos correos. El que me he enviado y que he dicho que me llega la mismito. Este es una prueba. Aquí está. Y luego te llega otro correo diciéndote que se ha enviado correctamente. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, todos estos correos, se aplica un filtro para que no aparezcan en recibidos. Porque realmente yo no quiero estar viendo continuamente todos estos correos que están bien enviados. Y bueno, espero que os haya servido, que os haya sido útil como lo ha sido para mí. ¡Hasta luego!